¡Compié! Sí, Isidro, porque me parece que es un once por todos reconocible. De hecho, si preguntásemos a los béticos en la calle mismo si esta competición es Copa del Rey, Liga o UEFA, no sabrían decirnos. Por lo tanto, es una manera de nuevo de Pellegrini de redoblar los esfuerzos tácticos para que sea el que sea el jugador que sale en el terreno de juego en el once titular, pues compita. Y la clave, estoy por supuesto con Pierre, porque le acaba de decir cómo empezar el partido. Y eso es clave, esa intensidad, esa agresividad, esa ira por la portería rival para que los sueños del rival se vayan diluyendo. Para ello, hoy Pellegrini vuelve a apostar por el 4-2-3-1 con carrileros de larguísimo recorrido. Especial atención a Miranda, que es cierto que Alex Moreno está cada vez mejor, más profundo, centrando bien. Hoy el canterano va a tener que redoblar esfuerzos. Después, Aitor de nuevo en la derecha. Otra probatura temporal de Pellegrini, pero ahí está rindiendo al máximo el catalán. La pareja de centrales, la manera de jugar más expeditiva de Pesela y de Edgar. Pueden jugar perfectamente los dos perfiles, pero tal vez Edgar para sacar el balón jugado. Por delante, un stopper, un jugador más posicional, Guido Rodríguez. Paul, al final, tenía ciertas molestias, pero seguramente Guido nos ayude a tener ese equilibrio. Con un Joel que vuelva a la portería y que seguramente juegue muchos minutos fuera del área, porque el Betis va a ir hacia arriba con todo, por lo siguiente. Y hoy hemos destacado ese rectángulo amarillo. Es por ahí por donde van a aparecer todos estos futbolistas béticos. Muchos jugadores que abandonan la banda, como Joaquín, que va a jugar de media punta, sustituyendo a Fekir en el engranaje, Christian Tello, que también va a salir seguramente desde la banda para acabar en ese carril central, más vertical. De nuevo Rodri, buenos minutos seguro por adelanta para disfrutar. Y después Borja Iglesias, que de nuevo va a tener que estar moviendo al engranaje defensivo rival. Va a ser una manera táctica interesante en frente a un rival que por momento se va a replegar atrás. A ver cómo reaccionan los futbolistas béticos con un equipo que nos va a quitar el carril central, habrá que dar amplitud y, sobre todo Isidro, muchos centros al área. Bueno...